Tesla, Blockstream y Block inician construcción de granja de minería de Bitcoin 100% solar. Hoy en día se critican mucho acerca del proof of work y de la minería y lo que está pasando ahora es que estamos viendo cómo se están migrando hacia sistemas muchísimo más sostenibles de producción de energía y generalmente las innovaciones tan disruptoras como Bitcoin y las criptomonedas son innovaciones que corren en los rieles de la infraestructura pasada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando salió el auto, cuatro ruedas, la gente lo miraba y decía, estos están locos, esto nunca va a funcionar, el auto nunca va a funcionar, lo mejor que tenemos son los caballos, los caballos andan, suben para arriba, van para abajo, tienen cuatro patas, ¿qué es eso de las ruedas? ¿Por qué? Porque veían que los autos, esta innovación, funcionaba en las calles donde había tierra, donde había barro, llovía y el auto no funcionaba porque se trababa, porque no andaba, se quedaban parados, mientras que el caballo pasaba por el barro, lo más tranquilo, como pancho por su casa y claro, se dijo que nunca iba a funcionar. Mirá lo que pasa ahora, si todo el mundo se maneja con autos. ¿Por qué? Porque básicamente el auto era tan innovador, tan adelantado a su tiempo, que estaba corriendo sobre los rieles de una infraestructura muy vieja, que estaba preparada para los caballos, para lo que se hizo siempre anteriormente. Cuando hablamos sobre Bitcoin Proof of Work y las blockchains en general, están corriendo sobre infraestructuras energéticas viejas, así que todavía no están realmente desarrolladas para esta tecnología tan innovadora.